Estuvimos en General Pico, que era la segunda competencia en que organizaban ellos, es de la Liga Nacional de Robótica. Estamos compitiendo en dos categorías. Una es la de fútbol, que se trata de competir con dos robots, es un equipo de dos robots radiocontrolados. Se suelen usar con celulares o con mandos de Playstation. Viajaron ocho chicos del taller de robótica avanzada, estuvieron hace un mes preparando los robots, trabajando un montón, entrenando, probándolos, mejorándolos, y había un total de 40 inscriptos, y pudieron salir terceros. ¿Qué hacen estos robots en esta categoría, fútbol? En fútbol en particular es una cancha de dos metros y medio por unos 60, y se compite dos contra dos. Son dos tiempos de tres minutos, y es a ver quién anota más goles. ¿Y los robots son desarrollados aquí en el polo? Sí, están completamente armados por los chicos, con materiales que tenemos en los kits del polo, y la programación también la hicieron ellos. ¿Y es muy competitivo esta instancia? Sí, a ellos les encanta, se posesionan, y si ves en las competencias del público, cuando se escuchan gritos, siempre es que metieron algún gol en la categoría de fútbol. También participamos en siguelíneas, son robots parecidos a los autitos de Scalectrics, es una pista con fondo negro, con una línea blanca, el robot tiene que seguir esa línea lo más rápido posible, y tenés obstáculos como curvas, puentes, algunos cruces. El desafío es no salirse del carril y hacer la vuelta lo más rápido posible. En esa categoría había 19 inscriptos y también pudimos hacer podios y sacamos un tercer puesto. ¿Pero no es la primera vez que han ganado premios en estas competencias? De hecho, la historia es muy reciente de la robótica Cantra en Kelauken, pero ya vienen participando con muy buenos resultados. Sí, empezamos el año pasado, en este año es la tercera fecha que vamos, y en las anteriores también conseguimos siempre cuarto puesto en fútbol, tercero en carreras, tres veces tercero en carreras, segundo en velocidad y segundo en persecución. Tenemos diferentes grupos de robótica según el nivel de los chicos. Por ejemplo, un taller de robótica inicial para los chicos entre 8 y 12 años que no han hecho nada de programación ni electrónica, trabajamos con los kits que tenemos en el club, ellos arman un robot que es como un vehículo con motores eléctricos, aprenden un poco para qué se usan los sensores, no hacen la programación pero ellos van tirando las ideas de qué quieren que haga el robot y finalizamos el curso con los robots en movimiento y logrando hacer lo que ellos quieren. Y después hay otros niveles. Sí, hay otros talleres de niveles intermedios donde se empieza a ver programación y luego el taller avanzado que ya hacemos robots de competencia. Bien, y como profesor es todo un desafío, pero vemos que además te divertís mucho. Sí, claro, a mí también me encanta ir a las competencias y ellas la pasan muy bien. Y es destacar la independencia con la que trabajan. En toda la competencia ellos se manejaron en grupo pero estaban atentos al llamado al micrófono cuando les tocaba participar, cuando tenían que hacer reunión con el capitán, con los jueces, ellos siempre atentos y trabajando muy bien. ¿Cuál es la clave para ganar un puesto tan importante como el que ustedes han logrado? En especial en la de fútbol es el trabajo en equipo, poder ver en qué ir mejorando los robots y en las diferentes pruebas que van haciendo. Está mucho en juego también la coordinación que tengan entre los dos participantes y la estrategia que usen, además de la movilidad de los robots y un montón de cosas más. ¡Gracias!